El ciclo cultural 2023, que además tiene que ver con el 75 aniversario de la cooperativa, así que vamos a tener 4 eventos, uno por mes hasta diciembre. Y hoy tenemos una gala, Cristian, porque hoy va a estar Gladys Martino con el maestro Alejandro Graziani. Y acá yo siempre hago un impas. Con la Martino nos pasa que decimos, ah, la soprano la tenemos acá en Santa Rosa. Sí, claro. Entonces parece que fuera, como es vecina, la Martino es reconocida a nivel internacional. Y es reconocida no solo por su calidad vocal, sino por su calidad interpretativa. Es una persona que sigue estudiando, que es una maravilla. No se quedó en lo suyo, en la zona de confort, como decimos ahora. Además, digamos, ha sido el incuestable del Teatro Colón, de la escala de Milán, ha estado en Estados Unidos, en Europa, donde vos te imagines. O sea, bueno, y Graziani, el pianista que la acompaña, es argentino, pero hace 25 años que reside en Stuttgart, en Alemania. Y también lo de Graziani es impresionante porque incluso públicos que vos decís, ahí estuvo. O sea, por ejemplo, Groenlandia, de verdad, Groenlandia, que es una isla perdida. Bueno, o sea, ¿dónde vos imaginas? ¿A partir de qué hora? 21 horas. Quedan pocas entradas, pero pueden venir a retirarlas. ¿Dónde las retiran? En la mesa de entrada de la cooperativa o acá en la biblioteca. Y si no vayan igual, nosotros siempre cuando llega la hora, hacemos hacer un lugar, entre. O sea, porque puede ser que... La gente va, ya que disfrutemos un espectáculo de primer nivel que tenemos en la ciudad. Gratuito. Gratuito también. La entrada es por una cuestión de organización. Bueno, y me decías, son cuatro eventos que van a ser. Sí. ¿Ya tienen los nombres de esos tres? Todo. Todo. Después seguimos con un espectáculo que es para la familia. Es para los más chiquitos, pero papá y mamá vienen con los más chiquitos y se divierten. Se llama Todo Ritmo y tiene que ver con bailar, con hacer percusión, con estar muy bueno. Ese se complementa con un taller que vamos a dar. Va a ser un viernes, el viernes 6 de octubre. Y se complementa con el taller del sábado que va a ser para docentes. Bien. ¿Sí? Ya lo vamos a estar difundiendo. Después en noviembre tenemos un... Vamos a saldar una deuda, digo yo. Porque hay un público en pico que no puede ir a los espectáculos porque no se puede mover, que son nuestros abuelos del hogar de un bosco. Así que nosotros vamos para allá, vamos a poner un escenario, vamos a invitar a toda la comunidad y ahí va a estar actuando el grupal utopía. Sí, yo creo que eso va a estar muy bueno. Al aire libre porque ya va a ser calorcito. Y cerramos con otra deuda porque hemos hecho montones de espectáculos, pero nunca hicimos una noche de rock. Así que vamos a terminar en diciembre, el primero de diciembre con... ¿Y artistas de dónde? ¿Locales? Vamos a tener los Barón B que son nuestro clásico. Un clásico de la ciudad, sí. Y a los que esto que el otro de Santa Rosa que son los ganadores de Precoski. Es una banda muy potente que te vuelan la peluca. Así que tenemos rock and roll también. Tenemos rock and roll también. Muchas gracias, DC. A vos.